Saludos amigos, bienvenidos a Cocinando en Casa con Fero, no se pierdan los que les voy hoy a enseñar a cocinar, no se lo imaginan, puro sabor, vamos a empezar. Hola amigos, como están ustedes, bienvenidos a mi canal Cocinando en Casa con Fero. Gracias a los nuevos suscriptores, me impresiona que cada vez tengo más, eso me gusta. Y a los que tengo, gracias por mantenerse y por sus comentarios. También gracias por darme un like, me encanta eso, me ayudo. Frito con tempura, tempura japonesa. Es un proceso que ya yo hice un pollo una vez y les gustó mucho, ahora les voy a hacer el mercado. Va a ser muy sencillo, ahorita les enseño los ingredientes para hacer la tempura y después les enseño los ingredientes para empalizar el pescado. El pescado que ya está en el frío, por 3-4 horas, con su tempura y el empalizado o el rebusado. Y después se va a freír con alta temperatura. Y vamos a ver qué les parece. Ok, nos vemos. ¡Gracias! 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 Bueno, vamos a empezar con el proceso de frilete de pescado a badejo. Ya tenemos la tempura que está guardada en el frío, por más de 3 horas. Aquí tenemos todos los poblitos mágicos que ya diseñé, previamente. Y los apretes aquí como ahí. ¡Gracias! 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 ¡Saludos amigos! Mira quienes tenemos de invitado aquí. ¡Don Bongó Añuel Sanora! Aquí, mire como me quedó el pescadito frío este, con linfura. Bisque, linfрост…. bueno vieron la sorpresa que le tenía con mi querido padre con 90 años es que anima a la fiesta todo y hay que probar todo mi sazón gracias por visitarnos en nuestro canal de youtube cocinando en casa los invito también al canal de youtube de mi padre don bongo no se olvide que tiene mucho ritmo tiene los homenajes que le han hecho él ha tocado con muchos músicos y ahí está una historia musical muy bonita de mi padre como te sientes hoy que vas a comer pescadito frito ya sabes tú le pones sabor como me pongo y yo con mi sazón gracias bueno ya con este rico pescado y ese swing que siempre pone en todos mis sazones le agradezco a los suscriptores nuevos y a los suscriptores y gracias por suscribirse nuevamente y muchas gracias por poner un like los espero en la próxima receta este pescadito con tempura frito con tempura me recuerda mucho a mi cuñada álida en cuba que es lo que muerta y saludo para la vida y para las familias de cuba que siempre están puestos para todo lo que yo pongo y digo y sabroso y sabroso que cocinamos siempre los quiero dios no lo bendiga bye qué le pareció le gustó mi sazón quiero ver sus comentarios y sugerencias pónganme un like y suscríbase en mi canal para que no se pierda en el próximo vídeo nos vemos pronto chao chau